Música Yo bailo la cumbiamba, yo bailo la cumbiamba, yo bailo la cumbiamba con un paquete vela Más sabroso gozarla, más sabroso gozarla, más sabroso gozarla me pongo a mi bramela Yo bailo la cumbiamba, yo bailo la cumbiamba, yo bailo la cumbiamba con un paquete de vela Más sabroso gozarla, más sabroso gozarla, más sabroso gozarla me pongo a mi bramela Bailen las cumbias, prendan las velas, que yo me puse y a mi planela Suenan las flautas, las flautas suenan, que yo me puse y a mi planela Lo tamborito bonito suena, que yo me puse y a mi planela A la cumbia andaba mi morena, y yo me puse y a mi planela A la cumbia picante, esta cumbia picante Esta cumbia picante la bailo con mi negra, para no sofocarme, para no sofocarme Para no sofocarme, para no sofocarme, me pongo a mi planela Esta cumbia picante, esta cumbia picante, esta cumbia picante La bailo con mi negra, para no sofocarme, para no sofocarme Para no sofocarme, me pongo a mi planela Bailen las cumbias, prendan las velas, que yo me puse y a mi planela Suenan las flautas, las flautas suenan, que yo me puse y a mi planela Los tamboritos bonitos suenan, que yo me puse y a mi planela A la cumbia andaba mi morena, que yo me puse y a mi planela A la cumbia y a mi planela